Esquera que la pone para la subida de Marcelo Benítez, la dejó pasar Jonathan Ferrari, Benítez que la dominó, Benítez llegó hasta la línea del fondo, metió el centro, atrás, gol, Ciro Ríos, gol, existe Camacho, otra vez el centro de Camacho, el toque de Barbieri, por el otro lado, Bertucci, ahí va Paul Fernández, el remate de Paul, gol, Rafael, y Oreja, y si le pegás con zurda, Oreja. Qué golazo, golazo. Erbiti que la pica para Sancero, la bajan para Bertolo, gol, gol. Observa fijo al arquero, allí está el ex hombre de Argentinos, ahí va Ortigoza, va Ernesto Ortigoza, gol, 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 sí, 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 una vez más, se repite Bufanini que viene, le quedó redonda y arriba, Cauterucho que va, qué bueno, Bercier, y Borussia, gol, gol. Es para Verón, en el área siempre, Cauterucho en su lugar en el mundo, centro y barriendo, viene, 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 gol, gol, sí, 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 afuera del área quedó Spano, ya viene el centro, el primero y está arriba, gol, más, gol, sí, 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 de San Lorenzo, corriendo, le pegó, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol del Tomba, simple y claro, los Fernández de la guía, antes a Jovi, Leandro para Joseito, golazo, al palo izquierdo, nada pudo hacer Silva. Y junto con Auski también el pelotazo, gol, gol de Sábato, gol, gol del Pincha, el Chavo de Sábato tenía que ser de cabeza y lo iba a buscar. Inclinado a la cancha, no lo supo rematar el Tomba de Sábato de cabeza, uno a uno el partido en Mendoza. Gran primero, teme, Javier García, el rebote, Maxi, gol, gol. Gol, gol de Neul Solboy de Rosario, Maxi Rodríguez a los 15 minutos del primer tiempo. Estupenda definición de Maxi, sin respuesta para Javier García, por Maxi Rodríguez, tigre cero, Neul Solboy de Rosario, uno. Una gran jugada, fíjate vos, cuántos toques. Carlos Cáceres, arranca el zurdo Wilches, el centro viene para Bertorio, entra Marzura, rebota su gol, 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 de tigre. Joaquín Arzura, a los 23 minutos del primer tiempo, empata el partido, por Arzura, tigre uno, Neul Solboy de Rosario, uno. Tigre que no se quedó lamentando, el gol de Maxi decíamos, había tenido una oportunidad de Itabel, recién Garate, y ahora recién Arzura, después de esa pelota que llega desde la izquierda. El córner de Neul Solboy de Rosario, Víctor López, a los 35 minutos del primer tiempo, la pelota que le vacó Fernández, admirable. Víctor López entró a tocar al gol, por Víctor López, tigre uno, Neul Solboy de Rosario, dos. A la salida de este córner. Centro de Pico Ulich, es muy bueno el centro, el cabezazo de Funes Mori, gol, 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 de River, Funes Mori Ramiro, Ramiro Funes Mori, a los 24 minutos del primer tiempo. Antes había anunciado, Guido Rodríguez, ahora aparece de cabeza, de cabeza al campeonato. Pregunto, Funes Mori, el centro fue magnífico de Pico Ulich, y gana River, y es puntero del campeonato. Car, la pelota, por favor, mostrate. Atención, que falló en la última línea, Funes Mori, el remate de Borja, gol, 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 de Olimpo de Bahía Blanca, Miguel Ángel Borja, a los 25 minutos del segundo tiempo. Créanme que no es sorpresa, River 1, Olimpo 1, se lo empató solo River Borja, Borja, Miguel Ángel, el colombiano, el autor del gol.